Las afectaciones del fenómeno del niño podría ocasionar que haya una disminución en los bancos de semilla para la siembra de primera para el próximo año, donde los pequeños productores son los principales afectados. Estas anomalías se han venido presentando desde el comienzo de año y la conclusión de este. Toda esta lluvia, reitero, ha venido acompañada del niño. El hecho de que está lloviendo, esto no significa que el niño se ha ido, sino que siempre está ahí permanente y está demostrado que hay periodos lluviosos y posteriormente hay periodos de que no llueve. Y lógicamente esto viene a afectar lo que es la productividad y los bancos de semillas podrían disminuirse las semillas para la siembra futura de primera. Aunque el niño está previsto extenderse hasta febrero, febrero del próximo año 2024. Y para febrero, a mayo, pues hay probabilidad después de que esto se extienda. Y esperemos, pues, de que tal vez ya en mayo, que comience la primera, pues, se normalice. Pero, ¿verdad?, como se reitero, de que los bancos de semillas actualmente, pues, están pocos. Por lo que ha habido poca producción, ¿verdad?, y, pues, lógicamente los pequeños productores, los pequeños productores que son los más afectados, pues, ¿no?, ellos, pues, priorizan la dieta alimenticia. Gómez destacó que a pesar de esa dificultad a la que se enfrentan los pequeños productores, se comparten las semillas para poder sembrar y así asegurar la seguridad alimentaria. El INTA, ¿verdad?, tiene buenos programas, ¿verdad?, y está demostrado que a nivel centroamericano. Incluso, pues, a veces, el INTA tiene, a veces, tienen ellos semillas de reserva o se consiguen a través de otros, pues, pero no es igual. Porque, este, las semillas que fomentan, pues, el INTA son resistentes tanto a la sequía como a la humedad. Pero se resuelve, pues, a veces algunos pequeños productores que ellos, pues, guardan su semilla, ¿verdad?, y las comparten con otros, pues, y así se van ayudando mutuamente para hasta multiplicarse. Pero de una u otra manera ellos resuelven, pero no darán capacidad. Claro, ya se han ido trabajando, se han ido trabajando y han dado buenos resultados. Pero hay que trabajar más, pues, porque la población se va aumentando más, ¿verdad?, y, lógicamente, estos programas hay que ir fomentando y aumentándonos más, pues. Se estima que en el país hay alrededor de unos 800 bancos de semillas, mismos que son apoyados por el INTA, quienes para este año se han planteado fortalecer unos 400. Noticias 12, Darleteño.